El Hotel Cardinal es un establecimiento tranquilo de gestión familiar. Está situado en el centro de Albacete junto a la plaza de Villa Cerrada. Ofrece habitaciones funcionales con wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Todas las habitaciones del Cardinal Hotel tienen baño privado con ducha o bañera. También tienen aire acondicionado y escritorio. La plaza de Toros de Albacete se encuentra a solo 300 metros y a menos de 5 minutos a pie encontrará una gran variedad de tiendas y restaurantes. La Catedral de San Juan está a 3 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.